Estos negros están hablando y yo no sé de qué Hice este dinero y baila cereje Ella me dejó, yo ya no la dejé Solo quiero buenas vibras, por eso alejé Vertical, me enfoqué, solamente moned Me dejó y escribí, le dediqué Sony Solo pienso en money Solo pienso en money Ella está celosa por cómo brilló Dice que me quiere cuando me dejó Me pregunta qué fue lo que hice yo Ese fue el excuse girl que me hipnotizó No quiero nada de ti, voy solo y yo pienso en mí No pienso en lo que es de mí, ahora juego lo que voy Si me dijo de que era mi tío, lo que te dijo nunca pasó Tú vayas y chori, no fui yo Este soldado nunca cayó Simplemente digo Chori, tu tiempo pa' Estos negros están hablando y yo no sé de qué Hice este dinero y baila cereje Ella me dejó, yo ya no la dejé Solo quiero buenas vibras, por eso alejé Vertical, me enfoqué, solamente moned Me dejó y escribí, le dediqué Sony Solo pienso en money Solo pienso en money Solo pienso en money Solo pienso en money Estos negros están hablando y yo no sé de qué Dice que me quiere cuando me dejó No quiero nada de ti 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 No quiero nada de ti